Gracias compañeros en estudio, buenos días, buenos días televidentes, oyentes. Y es que así es, a esta hora estamos ubicados en la Feria del Agricultor que está en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Y buenas noticias para ustedes porque hay una baja en el precio del tomate. Ha bajado de su valor, al igual que en cuanto al tema de la papa también hay una baja y para ello vamos a buscar a quienes puedan confirmarlos esta información para no ser nosotros los que especulamos, sino confirmar realmente. Buenos días, hay una baja en cuanto al precio del tomate y la papa. Sí, muy buenos días, excelente. HCH, primer lugar, dale el planteo pésame a Polo Matamoros por su padre que fue compañero mío, un excompañero. Y donde estamos haciendo una lucha también, Pablo, hijo ya sabe, una lucha en Yahuasire. Sentimos mucho, yo no pude estar en la vela porque estaba fuera del país, pero sí, mi sentido pésame. Pablo, usted fue compañero de mi hermano Marco Girías en Radio América, de Checho, de Felipe, o sea, yo lo conocí allí, tal vez él no se acuerda de mí. Pues, lo que es los precios, usted dice el tomate baja de un lempira, de 10 a 9 lempiras y la papa de 12 baja a 11 lempiras, o sea, una baja de un lempira. Le quiero hacer la aclaración, el precio tope ahí, hay el productor que le da más bajo, pero el precio tope ahí lo nivelamos, de ahí para abajo hasta donde quiere el productor, para arriba cero. Aquí en la feria del agricultor en cuanto al precio del pollo, que es algo que se ha venido especulando que había un aumento, pero aquí se maneja, no ha habido ningún aumento. No, nos acaba de confirmar lo que es los que están encargados del pollo, no le doy por la marca, no le doy los nombres, que se mantiene el precio 22 y 22.50 y la libra de menudo a 11 lempiras, o sea, que no se mueve el precio, se mantiene. En cuanto al resto de productos, nos ayuda con el precio, iniciando con la medida de frijoles, que es algo que siempre la gente viene a buscar a este lugar. El frijol, 55 lempiras, lo que es vanazupra y productor, no lo podemos mover de ahí porque ya se trabajaría con pérdidas, pero si el productor quiere bajarle el precio, ya es a criterio de él. Pero si el nivelado con vanazupra, 55 lempiras, frijol de calidad, un frijol semilimpio, o sea, traído del campo a la mesa y luego tenemos lo que es el pepino de 2x5, 3x10 y 4 lempiras, luego tenemos repollo de 5, 10, 15 y hasta 20 el más grande, la coliflor de 5, 10, 15 y hasta 20 también, igual el brócoli, 5, 10, 15 y hasta 20 lempiras, remolacha de 10, 15 y hasta 20 el más grande. Y lo que es en frutas, tenemos lo que es la maracoya a 20 y a 10 lempiras la bolsa, tenemos lo que es la mora a 10 lempiras, tenemos tamarindo de 10, 15 y 20, depende del tamaño porque así lo pide el consumidor, ya nosotros conocemos a nuestros consumidores y por eso preparamos la bolsa de esa manera. Para concluir, el cartón de huevo, grande, mediano y pequeño, ¿cómo se maneja? Mire, hay un convenio entre desarrollo económico con los productores de huevo y mantiene, el que está dentro de los 30 productos de la canasta básica mantiene su precio a 75 lempiras. Gracias al ingeniero Castejón, que es el que ha estado mediando para que el precio se mantenga, como le digo, es el que está dentro de los 30 productos, no se ha movido, 75 lempiras. Bueno, muchísimas gracias, ya han escuchado ustedes el precio de los principales productos de la canasta básica en la feria del agricultor y la buena noticia es, como ya lo hemos mencionado, que la libra de papa y el tomate ha bajado un lempiras a su precio y esto, que bueno, enhorabuena y ojalá si sigan bajando, no solo ellos, sino que el resto de los productos. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales. Gracias. 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 Gracias.